¿Qué hacéis aquí todos reunidos? ¿Ha pasado algo? Me han convocado una reunión de propietarios. Bueno, pues yo también soy propietaria. Alguien debería haberme avisado, digo yo. Además tengo todo el derecho del mundo a estar aquí. Defienden mucho tus derechos para importarte tan poco los de una población a la que han mandado al hospital. Ay, mira, no quiero hablar con vosotros de este tema, ¿vale? Pues mira, yo sí te voy a decir algo. Nadie te quiere aquí, usurera. Carmen, que no me insultes, te lo pido por favor, ¿eh? Bueno, ya basta. Ay, no se ha llegado ahora. ¿Qué tal la reunión? ¿Está hablado el alcalde? No, pero él está detrás de la condición que nos han puesto para conservar el mercado. ¿Condición? ¿Eso qué coño es? Dicen que nos han mandado muchos requerimientos para renovar el mercado y que no les hemos hecho ni caso. Sí, eso es verdad, pero es que no había dinero en la caja. Pues según dicen, el central tiene deterioros importantes y no van a seguir haciendo la vista gorda. Así que nos dan un año de plazo para convertir este mercado en un referente en el barrio que atraiga no solamente a los clientes, ¿eh? También a los turistas. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Pues poniéndonos las pilas. Carmen, renovándonos. Vamos a tener que meternos en obras y lavarle la cara a los puestos. Bueno, y si no cumplimos con el plazo de un año, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento venderá el edificio a Ortuño y nos obligará a venderle las concesiones de nuestros puestos. No, no pueden hacer eso, no nos pueden obligar a vender y además un año es muy poco plazo, nos tienen que dar más tiempo. Mira, he intentado negociar con ellos, pero es que dicen que han tenido mucha paciencia con nosotros y que una institución pública no puede seguir manteniendo unas instalaciones que se han quedado obsoletas. A mí me parece una propuesta razonable. Podríamos verlo como una oportunidad, una inversión para revalorizar nuestros negocios. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando? Porque aquí no todo el mundo tiene pa' un crédito. Yo no quiero invertir, quiero vender el negocio. No, perdona eso, ya se votó y salió que no, aquí no se vende nada. Ya bueno, pues a mí nadie me avisó, así que habrá que repetirlo. No, no vamos a repetir la votación por un solo voto. Tendrás que aceptar lo que diga la mayoría. Dejad que venda el puesto, hombre, así no la quitan por encima. Venga, por favor, que no os he reunido para pelearnos. Os he reunido para buscar soluciones. El futuro del mercado depende de nosotros. Bueno, pues habrá que tomar decisiones. Así que habrá que volver a votar. Pues yo voto porque te largues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!